... ...música ... ...está considerada una de las estrellas ascendentes del firmamento operístico mundial... ...Split y Yenda. Esta soprano sudafricana debutó recientemente en el Gran Teatro Liceu de Barcelona... ...en el programa estaba la obra maestra de Donizetti, Don Pascuale... ...una de las mejores óperas bufas, con disfraces, intrigas... ...una historia de amor, cambio de identidades y una falsa boda. Don Pascuale se lo quiere todo y Norina lo utiliza para hacerle la vida imposible. Norina es un ser simplemente repugnante, extremadamente repugnante con Don Pascuale... ...y es muy divertido interpretarla porque es diametralmente opuesta a como soy yo. Ha sido iluminador para mí traspasar todas esas fronteras... ...porque no consigues interpretar a Norina con una sola pincelada de color... ...tiene muchas capas en su interior. Pretty Yenda ha recorrido un notable camino musical desde que en 2011 ganó Operalia... ...el prestigioso concurso internacional de canto lírico creado por el tenor español Plácido Domingo. Ese galardón le ha permitido cantar en las principales óperas del mundo... ...con los mejores directores. Norina va a ponerlo todo patas arriba. Es la misma casa pero no lo parece. Las butacas están en el techo y las lámparas en el suelo... ...y en cierto modo representa la jaula en la que Don Pascuale está atrapado. Don Pascuale está atrapado. Él no entiende nada y de repente se siente perdido en su propio mundo. Creo que la dificultad está en saber contenerse porque soy una persona muy expresiva. Controlar tus emociones puede ser muy difícil. Y yo estoy aprendiendo a mantener el equilibrio. Guardar el instinto y adaptarme al momento... ...pero también a respetar la disciplina y cantar acompañando a una bella melodía... ...tal y como ha sido escrita. Eso es el bel canto. El canto bello. Para interpretar el bel canto como eje de la comedia tienes que tener una energía inmensa. Toda esa belleza combina con las melodías pero requiere mucha fuerza. Es como correr hasta la meta. No, 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 no